¿Veis todo a la pantalla, no? ¿Veis todo ya? Imagino que saldrá la pantalla y saldrí yo, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Venga, pues vamos ahí empezando. A ver si los próximos días vamos un poco mejorando la dinámica. Bueno, veis pasando mi entrada, ¿vale? Para que me vayáis firmando. Aquí lo tengo. Lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Por aquí por el de Google Meet. Ahí tenéis un enlace. ¿Veis ese enlace? Pues fijaros, si pincháis en ese enlace os voy a remitir a este formulario, ¿vale? Ponéis aquí vuestro nombre, vuestro apellido, vuestro DNI y, bueno, algunos datos de vuestra afiliación, ¿vale? Lo firmáis y, bueno, eso nos llega a nosotros ahora un Excel a través del Google Drive y yo se lo pasaré a la Escuela Internacional de Postgrado y al Vicerrectorado, ¿vale? Para que os invitan los certificados pertinentes. ¿Necesitáis permiso? Vale. Yo imagino que la... Sí, efectivamente esto es solo para... Tener que tener en cuenta que esto es solo para usuarios de la Universidad de Granada, ¿vale? Todos los que tengáis cuenta de la Universidad de Granada. Entonces, bueno, ya vemos un poco... Luego os pongo ahí un poco los palabras que no osáis de la universidad. Me mandáis el correo por Telegram, por ejemplo, ¿vale? Y lo vamos viendo como emitimos los certificados. No sale a nadie. Sí, vale. Bueno, ahora después lo distribuimos al final del curso, ¿vale? No os preocupéis. Los que no podáis entrar. Ya vemos cómo lo vamos solucionando porque si no, no vamos a empezar nunca. Bueno, vamos a empezar ya la sesión. Ya sabía un poco que la dinámica que queremos crear con el aula permanente. Hacer una pequeña exposición de un tema concreto, en este caso de cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar, ¿vale? Pondría una pequeña exposición de 20, 30 minutos explicando los aspectos esenciales. Y si queréis, ya después, cuando termine la exposición, ya podéis hacerme preguntas relativas al tema que nos ocupa. ¿Vale? En este caso, como os comento, es cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar. Mirad, os he puesto también en el aula permanente... En el aula permanente, no, en la zona de recursos. Por ejemplo, aquí, en las colecciones de recursos. Fijaros, he puesto algunos materiales. Puedo tener aquí unos materiales relativos a esta sesión. Lo he puesto aquí, por ejemplo. Mirad, esta sesión, sobre todo, se basa en una... en esta comunicación. En una comunicación, esperad... Aquí. Aquí yo lo comparto. ¿Vale? Se basa sobre todo en esta... en una comunicación que es en un congreso de comunicación, ¿vale? Allí tenéis todos los materiales. Es una presentación reducida de... de... de este congreso. También os he puesto aquí un articulillo que tiene Rafa Repiso, ¿vale? De cómo identificar una revista de... de calidad. ¿Vale? También la podéis... la podéis ver. Bueno, vamos... en la presentación de hoy vamos a centrar en varios... en varios aspectos esenciales. Solo he puesto... solo he puesto cuatro puntos, ¿vale? Que son simplemente los... que son... cómo selecciona una revista científica mediante búsquedas temáticas en grandes bases de datos. También vamos a ver a continuación cómo identificar... cómo verificar las revistas que hemos identificado, las bases de datos, cómo identificar el core de revistas. Vamos a ver también algunos aspectos fundamentales para seleccionar una revista, como son la periodicidad y dónde están los datos de revisión o los datos del proceso de revisión de la revista, que también nos va a indicar cuándo podemos... cuánto tarda la revista en... en revisar un artículo científico. Y después vamos a dar ciertas pinceladas sobre los productos para buscar en revista. En esta presentación no me quiero detener demasiado, ¿vale? En todo el tema de... en todo el tema de... de utilización de bases de datos. Es decir, en el JCR o en el SMAGYUR-RAN o productos parecidos. No me quiero detener porque si queréis y si no tenéis habilidad con esa herramienta, eso lo podemos ver en otra sesión. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar viendo un poco. Fijaros, voy a ceder ahora, a continuación, a la base de datos WebSign. Yo creo que todos la... más o menos la conocéis, ¿no? En el mundo de la información científica, en el mundo de la búsqueda de información científica, hay dos grandes bases de datos. ¿Vale? Está la base de datos WebSign y está la base de datos Scopus. Y bueno, evidentemente toda esta base de datos la podemos utilizar para muchas cosas. Evidentemente aquí la base de datos, en la... en la... en la... vuestro uso es fundamental, va a ser para buscar literatura científica. ¿Vale? Para identificar artículos que sean relevantes para vuestras investigaciones. Y en este caso, la vamos a utilizar para seleccionar revistas científicas. Nosotros, los que nos dedicamos a los temas de evaluación científica, utilizamos esta base de datos. Utilizamos esta base de datos, sobre todo, ¿vale? Para sacar indicadores bibliométricos y evaluar vuestra producción científica. Pero bueno, este no es el caso que nos ocupa. Entonces, fijaros, yo estoy en la FESID, que es la fundación que nos va a dar acceso a la... a WebSign. He pinchado en WebSign y aquí la tenéis. Yo imagino que ya muchos de vosotros y muchas de vosotras habían accedido a este recurso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es fundamental, siempre que manejamos una base de datos, tenemos que considerar dos cosas. Y es saber exactamente qué contiene esa base de datos. Porque cada base de datos contiene un universo de revistas que puede ser totalmente diferente. En este caso, la base de datos de Clarivet y Analytics, fijaros, tiene muchas bases de datos. Donde hemos entrado anteriormente, tiene todas estas bases de datos. Vale, lo voy a mandar por aquí, por el chat. Voy compartiendo los recursos por aquí, ¿vale? Por el chat para que me vayáis pintando si queréis en vuestros ordenadores. Pero fijaros, estas son todas las bases de datos que hay en WebSign. Hay una parte de esta base de datos que nos interesa especialmente, que es la WebSign Core Collection, que es la que está central, ¿vale? Pero fijaros la cantidad de bases de datos que hay aquí. Hay bases de datos especializadas, bases de datos patentes, etc. Pero a nosotros, como investigadores, lo que nos va a interesar es esta parte. Voy a basar en Core Collection, donde podemos identificar muchísimas bases de datos. ¿Vale? En esta base de datos, casi todas son de revistas, pero tampoco nos van a interesar todas estas bases de datos. Nos van a interesar especialmente Sitecitation Index, Social Sitecitation Index y Alargen Humanity. ¿Vale? Ahora lo vais a ver con más claridad. Bueno, fijaros, que aquí en la zona inferior, aquí, ¿vale? Cuando accedemos a WebSign, veis aquí todas las bases de datos que hay. ¿Vale? Pues bien, nosotros vamos a acceder a esta, ¿eh? WebSign Core Collection. Eso es fundamental. Sí, tened cuidado con los micros, como comenta Teresa, porque como conectemos los micros todos, no se va a escuchar nada y se va a acoplar el sonido. Fijaros, ya estoy aquí en la base de datos WebSign Core Collection. Es fundamental que accedáis a esta parte. No os equivoquéis nunca. Siempre accedéis a través de ese, a través de esta opción. ¿Vale? Fijaros. Fijaros también. ¿Vale? Que aquí tenéis varias bases de datos. En la colección principal de WebSign Core Collection. ¿Vale? Se va a lavar mucho. Vale, bueno, aquí la... Vale. Bueno, aquí tenéis toda la base de datos. Y fijaros, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con esta base de datos. ¿Vale? Fijaros, estas son las bases de datos de revistas, donde van a pedir que publique haya habitualmente. He incluido otra base de datos. Esta revista suma en torno a 12.000 revistas, ¿vale? Pero he incluido también esta base de datos, que es el Meridian Source Institution Index. ¿Vale? Que es una ampliación de revistas que hace WebSign, pero de revistas de menor calidad. ¿Vale? Que suelen ser revistas de carácter regional. Hay muchas revistas españolas, iberoamericanas, ¿vale? Pero tienen menor calidad. Fijaros. Lo importante, cuando, por ejemplo, yo cuando quiero... Yo cuando quiero publicar en revistas, siempre identifico las revistas que más publican sobre un tema determinado o sobre el tema de mi artículo científico. ¿Vale? Es fundamental que sepáis buscar en esta base de datos y que identifique a la revista, ¿vale? A través de una búsqueda temática. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Yo publico un artículo sobre el tema de la métrica, o quiero publicar un artículo sobre el tema de la métrica, tendría que hacer una búsqueda en esta base de datos para identificar todo aquella revista donde se han publicado los artículos sobre este tema. ¿Vale? En este caso, yo me dedico al tema de la métrica. Yo me dedico al tema de la métrica. ¿Vale? Entonces voy a buscar a ver qué revistas están publicando sobre la métrica. ¿Qué he cogido este tema? Porque habéis visto que es una búsqueda muy fácil. Es una búsqueda... ¿Vale? De un solo término. Pero cuando buscáis temas, en Web of Science tenéis que tener dos cosas. Podéis buscar por el topic, ¿vale? Que lanzaría la búsqueda sobre todos los campos de la base de datos. Y por lo tanto, sería una búsqueda con un carácter muy exhaustivo o en título. Donde solo me cogería los artículos que han publicado, ¿vale? El artículo que contiene la palabra, el métrica y el título. Entonces, fijaros. Voy a lanzar la búsqueda. Ah, bueno, voy a enseñar dos cuestiones más. Siempre que buscáis en esta base de datos tenéis un par de trucos. Podéis poner el asterisco, por ejemplo. Aquí tenéis almetrics, ¿vale? Pero voy a poner el asterisco. Así me coge todo lo que se ha publicado con almetrics. Sin esa al final y almetrics con esa al final. Y voy a buscar primero en topic. Es importante también que, como nosotros estoy trabajando en la búsqueda de investigación, que nos busque lo más reciente. Yo voy a poner que me busque todo lo que se ha publicado sobre el tema de la almetrica, ¿vale? En los últimos cinco años. Vamos a darle a ver qué ocurre. A ver, va un poco lento. Fijaros, se han publicado 566 artículos sobre mi tema de investigación. Vale, fijaros. Aquí tenéis también una descripción de la búsqueda. Sobre todo importante que veis siempre avanza de datos que habéis seleccionado. Pero fijaros, 566 artículos sobre almetrics. Si yo quisiera saber dónde se han publicado esa revista, dónde se ha publicado, en qué revista se ha publicado sobre este tema, me diría, aquí en la zona de izquierda, tenéis diversos filtros. Como yo soy del área de Information Science, me queda solo con los artículos que han publicado el área de Information Science. Y a continuación, aquí, fijaros, en Sourceit, Title, me aparece las revistas que me han publicado sobre este tema. Si yo quiero publicar un artículo científico sobre el tema de la almetrica, esta base de datos ya me está diciendo en qué revistas son las que están interesadas en mi tema de investigación. Aquí veis que si yo quiero mandar un artículo, ya sé a qué revista tengo que mandarlo. En este caso, lo podría mandar, por ejemplo, a Cientométric, que han publicado 86 artículos. La revista que más publica sobre mi tema de investigación. Aquí tenéis también el Journal of Informatics y el HACI, otra revista. Bueno, ahí tenéis varias revistas donde yo, en mi caso, yo podría publicar mi artículo científico. Este es el método más habitual para buscar una revista donde publicar. Porque ahí identificamos las revistas que realmente están interesadas en mi tema de investigación. Por tanto, hay muchas probabilidades de que estén interesadas también en mi manuscrito. Vale, entonces, ¿qué más cosas puedo contar de aquí? Mirad, voy a poner otro ejemplo que había preparado, ¿vale? Con el tema de... Bueno, creo que veis la diferencia aquí, creo que veis una diferencia. He publicado por Topic, he hecho la búsqueda por Topic, ¿vale? Pero si quiero ser más restrictivo, podéis utilizar una búsqueda de Title. Mirad, por Topic me daba 566 trabajos. Aquí en Title le doy 218. ¿Vale? Ahí tenéis los 500. Hemos pasado de 566 en la búsqueda más restrictiva de 218. Pero esos son artículos que contienen la palabra Almetric en el título. Por tanto, son artículos que son 100% de mi tema de investigación. ¿Vale? Imagino que saldrá la misma revista. Efectivamente, veis, aquí sale la misma revista, pero ahora he pasado a segundo lugar esta revista. ¿Vale? Bueno, ahí tengo varias revistas donde yo podría publicar mi artículo científico. Os voy a poner otro ejemplo. Soy investigador del COVID, el dichoso COVID-19. Fijaros, un investigador que quiere... Imaginaros que soy un investigador que esté investigado sobre el coronavirus, o he puesto el COVID, o el coronavirus, ¿vale? Y quiero identificar una revista. Utilizo el mismo método. ¿Vale? Hago una palabra, hago una búsqueda, pongo OR para que me considere los dos términos, y le voy a decir que me identifique por Topic. Aquí. Fijaros, como es un tema que hay en la actualidad, le voy a decir a la base de datos que me busque las últimas cuatro semanas. Igualmente, pues, nos da los resultados y se han publicado 309 trabajos. ¿Vale? Sobre el COVID-19. Esto es interesante, fijaros. Nos vamos a la parte inferior otra vez. Y aquí tenéis las revistas que más están publicando actualmente. Imagino que además estarán publicando con una realidad increíble, porque la verdad que está cambiando, ahora está cambiando muchísimo con lo del COVID, el mundo de la comunicación científica, porque se han tenido que poner las pilas, los procesos de revisión, de publicación. Imaginaros que ahora todos los que están con este tema tienen que estar revisando a una velocidad rapidísima, ¿vale? Y generar conocimiento verificado rápidamente. Pero bueno, fijaros que aquí, si yo fuera investigado este tema y quisiera saber dónde manda mi artículo, ¿dónde lo mando? British Medical Journal, Lancer, Journal Medical Virology, Journal Clinical Medicine, son los que han publicado artículos en las cuatro últimas semanas. Fijaros, también un truquillo que voy a enseñar. Web of Science también nos permite sacar aquí y hacer un pequeño reportaje. La dais aquí, fijaros. Tengo mi búsqueda, 309 resultados. Les doy a CRE, Citation Report. Bueno, aquí no me he equivocado, perdón. Era la opción de arriba. Analy Result, perdón, aquí. Le damos a Analizar Resultados. Y fijaros, aquí, si seleccionamos los títulos, veis que ya nos dice en un formato gráfico cuáles son las revistas. ¿En qué revistas tengo que publicar? Pues aquí lo tenéis, lo tenéis además en formato gráfico, ¿vale? Ahí identificamos bien la revista. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer siempre cuando vayáis a publicar es hacer una búsqueda temática en Web of Science, ¿vale? Identificar las revistas que están publicando sobre el tema. Mirad, vamos a ver otra cuestión. Una vez que tenemos la revista identificada, como yo habéis visto que yo identifiqué antes en mi búsqueda la revista Centrometrics, que me salía como la revista que más publicaba sobre el tema de la armétrica. Es importante que no os quedéis en la parte superficial. No seleccionáis solo la revista aquí y ya mandáis el artículo, ¿no? Sino ir, coger dos o tres revistas, tres o cuatro revistas y verificar un poco en la propia revista diversas cuestiones interesantes. ¿Qué cuestiones verifico? Mirad, me voy a meter aquí en la revista Centrometrics. Aquí la tenemos. ¿Vale? Normalmente a mí me interesa mucho, ¿vale? Ver, por ejemplo, quiénes son las editoras de la revista. Y sobre todo, si las editoras de la revista son personas relevantes de mi campo. Evidentemente, si yo soy investigador de un campo, tendré que conocer cuáles son los investigadores relevantes. Y como mínimo, tendría que ser capaz de identificar las editoras de esta revista. Para estar siempre pendientes a ver quiénes son los editoras de la revista científica. Mirad, voy a poner otro ejemplo aquí, de otra revista de mi campo. Es importante no solo que verifiquéis los editoras de la revista, sino que además verifiquéis quién edita la revista. Fijaros, aquí tenemos esta revista. ¿Vale? Y fijaros que la están editando, Mid-Press Journal. ¿Vale? Y que además está avalada por una asociación internacional, ¿vale? Por la asociación internacional de mi campo, la Internacional Association for Centrometrics and Informetics. ¿Vale? Estos son indicadores muy fuertes de que las revistas son buenas. Es decir, hay un científico relevante de mi campo, ¿vale? Y además está avalada por una editorial potente, como en este caso el Mid-Press, ¿vale? Y está avalada por una asociación profesional. Bueno, eso es una serie de parámetros que tenéis que tener en cuenta. Es importante también, ¿vale? Que le echéis un vistazo siempre al equipo editorial de la revista, porque eso va a dar pistas también. Realmente las buenas revistas tienen buenos científicos, científicos siempre detrás. Y si nosotros somos buenos, ¿vale? Y nosotros conocemos nuestro campo, deberíamos ser capaces de identificar a las personas que aparecen en estos listados. De ser capaces de identificar un número significativo. Si nosotros vamos a publicar una revista y no conocemos a nadie, o no podemos verificar a nadie, y no son instituciones internacionales, no son... Pues tendremos un problema con esa revista, la revista no será especialmente buena, ¿vale? Intentar verificar siempre esta información. Es importante siempre, en este tipo de información, ¿vale? Aquí que verifiquéis que los comités editoriales están formados por personas de diferentes universidades, ¿vale? De universidades relevantes, y que no son todos de la misma universidad. Oíd siempre de las revistas científicas, cuando vayas a seleccionarlas, que tienen comités endogámicos. O pasa, veréis que pasa mucho en las revistas españolas, revistas de la universidad tal, de Murcia, y veis que esa revista está compuesta solo por profesores de la universidad de Murcia. Ese tipo de revistas con comités editoriales de una misma institución, no suelen ser revistas especialmente buenas. Son revistas con un carácter endogámico. Normalmente todas las buenas revistas, ¿vale? Están avaladas por investigadores de diferentes universidades. Mirad, es importante, ¿vale? Que le deis un vistazo también. Os he puesto aquí. Habéis recibido muchas veces, en vuestro correo electrónico, imagino, una invitación de revistas sospechosas para que publiquéis. Hay revistas, y tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque muchos de vosotros estáis empezando ahora a publicar, hay revistas que se aprovechan de los incautos. Es decir, de la gente que no tiene mucho conocimiento en el mundo de la publicación científica, y son revistas que no son revistas, son revistas falsas. Son revistas que las llamamos revistas predatoras, predator y yurnas. Son revistas que son falsas y que se aprovechan un poco de la gente que no conoce muy bien el sistema para que manden sus manuscritos. Le cobran 700 euros, 800, y le publican el manuscrito. Pero estas revistas que tienen, estas revistas, aquí tenéis, os he puesto, os lo voy a poner por aquí para que lo conozcáis. Vale, tenéis que conocer muy bien, vale, tenéis que conocer este concepto. Lo pongo por el hecho, ¿eh? Por allá va. Este concepto de revistas predator y yurnas, que lo llaman, ¿vale? Que son revistas falsas. Son revistas que tienen unas características especiales. Suelen ser de la India, suelen ser de, por ejemplo, de China, y son esas revistas que los que intentan, vale, atraer a, como comentaba, al autor Encanto para sacarle un poco el dinero. Pero son revistas falsas que no valen absolutamente para nada, porque no están indexadas en ninguna base de datos. Este señor, este señor Bills, al que estuvimos, lo tuvimos hace poco en Granada, después, si me acuerdo, lo voy a poner en el enlace para que lo conozcáis, que tenemos algún vídeo por ahí, ¿vale? Este señor Bills sacó un listado que lo llamó el Bills Journal, ¿vale? Con todas las, con todas estas revistas falsas, ¿vale? Ahí tenéis todo el listado de revistas de estas Predatory Journal, ¿vale? Que a las que tenéis que estar muy atentos. Normalmente tiene una característica, y es que esta revista os la voy a encontrar en el spam, ¿vale? De vuestro correo electrónico. Normalmente una buena revista casi nunca manda correo electrónico solicitando manuscritos. Esto es un indicador bueno para saber si estáis dentro del Predatory Journal o no. Fijaros, normalmente hacen también, lo he puesto aquí, aquí, en este, la característica, saca ahora Bills otro concepto que son las Vanity Press. La diferencia entre una Vanity Press y una Predatory Journal es que las Predatory Journal apelan a que tienen revisión por expertos, cosa que absolutamente, absolutamente falsa. Los Vanity Press ni tienen revisión por expertos ni tienen absolutamente nada, ¿vale? Darles un vistazo también. Fijaros, aquí identifico yo Editorial Académica Española. Yo creo que mucha gente de los que estamos aquí hemos recibido un correo de esta Editorial Académica Española, ¿vale? Solicitándonos algún manuscrito para publicar un capítulo con un capítulo de libro, ¿vale? Bueno, pues esta Editorial está un poco bajo sospecha según este listado, ¿vale? Importante, darle un vistazo al listado Bills y aprender el concepto de Predatory Journal. Normalmente, mandan spam, apelan a que tienen revisión por expertos, ¿vale? Pero nunca tienen y suelen tener comités editoriales que no los conoce nadie. El editor no lo conoce nadie, nadie conoce a los del comité, ¿vale? Eso lo hace casi todo gente de China, Indonesia, la India, ¿vale? Por eso es importante siempre verificar el comité editorial y quién está detrás de una revista científica, porque la Predatory Journal no tiene a nadie que la sustente desde el punto de vista científico. ¿Vale? Por tanto, estar atentos. Yo lo que quiero simplemente conectar con el concepto de lo que es una Predatory Journal o un editor de este tipo, como la editorial académica o alguna otra. ¿Vale? Es importante, por tanto, que aprendáis a identificar a esta revista y es importante también que, fijaros, vosotros estáis en una fase, muchos de vosotros, porque sois alumnos de doctorado, de máster, gran parte de los que estáis allí en el público. Es importante muchas veces que publiquemos con rapidez. Publiquemos con rapidez porque la tesis dura 3-4 años. ¿Vale? Y muchas veces la revista científica tarda muchísimo tiempo en publicar los artículos. Es importante que miréis, tengo por aquí algún ejemplo, que miréis varias cuestiones. Es importante, ¿vale? Que miréis siempre la revista ¿Cuál es la periodicidad de una revista científica? Es importante ¿por qué? Porque no todas las revistas tienen la misma periodicidad. Hay revistas que como veis aquí, fijaros, en esta tablica que veis aquí en pantalla, ahí la tenéis, ahí está, justo. En esta revista que tenéis, en este cuadro que tenéis aquí en pantalla vais a ver varias cosas. Fijaros, la periodicidad. ¿Qué ocurre si yo publico en un anuario? O selecciono una revista que es un anuario para publicar. Significa que hasta dentro de un año no te van a publicar el artículo. ¿Vale? Cuanta mayor sea la periodicidad de la revista mayores probabilidades tengo de que me acepten el artículo o más rápidamente me acepten el artículo científico. Fijaros por aquí, yo tengo aquí una revista mensual que publica 184 trabajos. Perfecto, esa revista publica muchísimos trabajos y además cada mes evitan un número. Oye, pues eso es interesante. ¿Qué ocurre si yo mando el artículo a una revista como investigación bibliotecnológica que publica cada tres meses y publica solo 24 trabajos? Pues que voy a tener más programas para publicar porque el número de trabajos que tiene, la cuota que tiene es muy pequeña. ¿Vale? Por tanto, siempre que tengamos prisa, intentar ver cuántos artículos publica mi revista científica y qué periodicidad tiene. Fijaros, por ejemplo, la de mi área en 100 metros publica 213 trabajos y es mensual. Pues no va a tener muchos programas para publicar porque la cuota de trabajo que aceptan es bastante grande y además sale cada mes. ¿Vale? Eso sobre todo si queremos ganar en rapidez y en publicación que es un factor al que tenéis que estar atentos. Tenéis que, cuando mandáis manuscritos, revistas, tenéis que controlar muchos factores. ¿Vale? No solo el factor de impacto, no solo que la revista esté bien posicionada, sino que hay que controlar más factores dependiendo de lo que le interese, si es la rapidez en publicación, si es el impacto, ¿Vale? Considera siempre diversos factores. ¿Vale? Estoy viendo que me estáis haciendo las preguntas por el chat, ¿Vale? Entonces, como os digo, hago la exposición y ahora después cuando ya termine nos podemos hacer todas las preguntas que queramos. Un poco para para que la cosa vaya fluida. ¿A que si no me despisto un poco con tanto me llegan mensajes por todos lados? Más cosillas. Importante, esto es muy importante lo que voy a lo que voy a explicar ahora. Todas las revistas, vamos a ponerlo por aquí, voy a cerrar un poco de ventana, ahí. Todas las revistas científicas, bueno, todas no, las que son serias, tienen una característica especial que nos va a ayudar, una información especial que nos va a ayudar a saber la rapidez con que revisa los manuscritos. Ya sabéis que uno de los problemas que nos enfrentamos a los que queremos publicar es los tiempos de revisión y sobre todo un problema para vosotros especialmente grave porque hay revistas que tardan muchísimo tiempo en revisar los manuscritos, sobre todo, por ejemplo, en el área de humanidades, en el área de ciencias sociales tarda mucho desde que yo pulso y envío el manuscrito hasta que me lo aceptan puede pasar un tiempo prudencial. Habitualmente las revistas que son relativamente serias o que son profesionales intentan que los plazos se sitúen en torno a los cinco o seis meses, ¿vale? Cinco o seis meses es algo razonable. Yo lo mando en diciembre para me lo van a publicar en abril o en mayo, ¿vale? Pero hay revistas que tardan muchísimo más y tenés que tener cuidado con esas revistas porque esas revistas son revistas trampas. Hay revistas a las que tardo. Yo conozco de los cursos que doy siempre me viene alguien contándome que han enviado manuscritas hace un año y no han recibido ni respuestas ni le han revisado nada. Pero tenés que tener cuidado con esas revistas. Lo que tenés que saber, importante, es que toda la revista en la revista Comunicar en un artículo de la revista Comunicar toda la revista como comentaba al menos la serie nos tienen que ofrecer esta información. Me descarga un artículo. Y fijaros, en la zona inferior ahí la estáis viendo me va a aparecer la siguiente información. Mirad que interesante. Nos va a aparecer cuando han recibido la revista el manuscrito. En este caso nos mandaron en mayo. ¿Cuándo la han revisado? Fijaros, la han revisado dos meses después. Esta revista tarda dos meses en revisar el manuscrito. Perfecto. Oye, pues mira, van rápido, ¿eh? Desde que lo mandé hasta que lo han revisado solo dos meses. Después hay otro plazo que es la aceptación y del manuscrito. La han revisado y la han tardado en aceptar un mes más. ¿Vale? Han tardado un mes desde que la han revisado hasta que la han aceptado. Por tanto, en esta revista tendríamos que ver varios artículos, ¿vale? Yo solo lo voy a hacer con uno. Pero en principio coge cuatro o cinco artículos de la revista y veis estos plazos. Os podéis hacer una idea general de cuánto se tarda desde que lo envío hasta que haya aceptado. Y además también me hago una idea general de cuándo se va a publicar. Veis que ya para publicarlo tardan un poquito más. Si yo mando a esta revista un artículo en mayo pues fíjate por noviembre está publicado. Ya está publicado el pre-pink. O sea, en torno a seis o siete meses tendría mi artículo publicado. Esta información es muy valiosa, ¿vale? Porque esta información nos da información muy precisa de los procesos de gestión editorial de la revista y si somos gente dinámica y hábil revisando, aceptando manuscritos o sin embargo hay revistas, ¿vale? En las que mandan manuscritos y se queda allí aparcado durante meses. Darnos esa información porque es bastante útil. Esto es lo fundamental. Que le deis siempre que sepáis un poco cuántos son los plazos que tarda la revista en aceptar los manuscritos. Vale, tengo aquí por ejemplo aquí también anotado explicar alguna alguna cosa más y va a explicaros también los los productos. Como estoy pasando un poco del tiempo me interesaría explicaros el Journal Citation Report y va a explicar el Journal Citation Report el Simago y Miar pero bueno como tenemos tiempo de sobra vamos a tener tiempo de sobra para hacer curso y para explicar muchas cosas me voy a tener solo aquí en el Journal Citation Report aquí lo tengo bueno aquí estamos en Web of Zion si estáis en Web of Zion y pincháis aquí el Journal Citation Report lo que nos va a permitir para los que no lo sepáis conocer el factor de impacto de la revista científica no os preocupéis si todavía no sabéis muy bien qué es el factor de impacto porque estamos montando un pequeño cursito de introducción a los indicadores bibliométricos y daremos los 4 o 5 indicadores más daremos los 4 o 5 indicadores bibliométricos más importantes bueno entonces no tenéis que preocupar si ahora no comprendéis muy bien los que no comprendéis muy bien de qué va el factor de impacto y estas cosas pero bueno simplemente la herramienta fundamental tradicional para seleccionar una revista van a ver el JCR que por cierto fíjate por aquí por aquí tenía yo aquí tengo yo la JCR antigua que venían en este formato así venía antiguamente en un formato impreso con toda la con toda la revista científica vale ahora no tenemos aquí 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 online pues bueno en el JCR que tenéis que saber voy a enseñar varias cosas para utilizarlo el JCR nos permite identificar el JCR es el producto que calcula el factor de impacto de toda la revista web of science de todas las revistas que están interesadas en esta base de datos menos para gran parte de las artes y las humanidades es útil en sociales es útil en ciencia por supuesto en todas las áreas pero no es tan útil en arte y humanidades para los que seáis de arte y humanidades tenemos otros productos que veremos vale aquí simplemente lo que vais a ver es todas esas revistas están agrupadas por categorías científicas más o menos son en torno a 230 240 categorías científicas y normalmente lo que hacemos es seleccionar esas categorías científicas y mirar cuáles son esas revistas vamos a verlo gráficamente fijaros si yo le doy aquí a mirar categorías aquí tenéis las categorías científicas importante esto es una tarea que tenéis que hacer tenéis que identificar cuáles son vuestras categorías vale si yo soy de economía puede ser que mi categoría JCR es economic y también hay una de management aquí la veis aquí abajo ¿no? economic pues siempre siempre tenéis que saber cuál es vuestra categoría científica y hasta tenéis que aprender esa revista ya tenéis que aprender esa categoría cuáles son las primeras las últimas cuáles están en el primer partido cuáles no fijaros aquí en la parte de categoría vale hay una información muy interesante porque lo que nos hace es dar una visión general de las categorías de todas las categorías que hay vale bueno hay muchísimas vamos a ver cuántas había hubo he dicho que había 250 hay 236 hay categoría 236 identificar cuál es la vuestra vale bueno lo podéis tener aquí también un buscador vale aquí ya va a decir una información interesante que es la siguiente cuántas revistas hay en cada categoría en económica pues los tíos de económica tienen aquí 363 revistas ojo fijaros si yo pincho vale en la en categoría voy a repetirlo voy a repetir el paso del principio vale que después nos partemos y me interesa que conozcáis esto bien pincho en categoría bueno no pincho estoy en web of science aquí arriba pone journal citation report esto me traslada al journal citation report esto me traslada a la categoría selecciono la categoría que me interese pero lo que os comentaba si yo pincho aquí no voy a ver revistas aquí voy a ver los datos de la revista lo que hacen aquí los de web of science los agentes claribianality es que nos da un perfil muy genérico de la configuración de esa categoría vale pues fijaros por ejemplo fijaros esta categoría en el año 2003 tenía 169 revistas y ahora tiene 363 bueno aquí tenéis información a vosotros tampoco os interesa mucho realmente lo que os interesa es que le deis aquí al numerito este 363 vale si le doy aquí ya voy a ver cuáles son las revistas más importantes de mi área según este indicador según el factor de impacto que es un promedio entre el número de citas y el número de trabajo con dos años de ventana de citación cuál es la revista más importante no la más importante ni la más excelente sino la que tiene más factos de impacto que puede ser equivalente o no a la excelencia pero bueno fijaros aquí tenemos que la revista importante es Cuartel y Uno Economic con un factor de impacto este es el indicador que nos interesa de 11,775 importante no perderos nunca aquí hay cientos bueno cientos no pero hay unos cuantos indicadores total de citas agent factor 6 6 al 6 la vida media vale en fin muchos indicadores a mí me interesa este el journal impact factor vale porque es el que nos van a el que nos van a con el que nos van a evaluar en el futuro vale bueno aquí tenemos la revista vale y a partir de ahí ya tendríamos que ser capaz de identificar que revistas son interesantes o no para para mi trabajo científico varias cosas que yo tengo que ver aquí tengo que aprender a manejar esta esta sesión de de filtros vale porque por ejemplo digo bueno pues quiero publicar mi artículo en una revista del primer cuartil de economía aquí tenemos varios filtros y podemos ver cuáles son las revistas del primer cuartil vale ahí tenéis la revista del primer cuartil de economía he hecho el filtro ahí tenéis las 90 las 90 revistas de economía indexadas en el primer cuartil fijaros hay una información muy interesante que también podéis utilizar que es el país vamos a ver cuántas revistas españolas hay ingresadas de aquí de economía le doy y ahí tenemos la revista española de economía vale muchas veces sobre todo si estáis empezando evidentemente depende un poco del equipo que esté integrado pero evidentemente si estáis empezando es conveniente que tampoco empecéis mandando la revista al primer cuartil sino que poco a poco vayáis cogiendo práctica en la publicación científica y normalmente yo siempre recomiendo con la gente con la que trabajo es que vayáis mandando los manuscritos a revistas que estén indexadas es decir revistas que estén en escopo que estén en web y que os puedan valer para la tesis para los asesinos para NECA pero que no tengan tanta dificultad de publicación y esas revistas son las revistas españolas indexadas o las revistas latinoamericanas que también España pone Argentina o Chile también pueden encontrar las cuantas esta revista que me garantiza que por lo menos ahora que estoy empezando pueda aprender a publicar a ver cómo funciona el mundo de publicación y además me va a valer para mi currículum y después ya con el tiempo voy ascendiendo de cuartil fijaros que tenemos aquí cinco revistas cinco revistas voy a seleccionar una la revista de historia económica importante ahora habéis visto yo tengo en el JCR información por categoría científica pero también tengo en el JCR una ficha para cada una de las revistas que me va a dar información muy precisa para saber si puedo seleccionar esa revista o no para mi artículo científico fijaros vamos a concluir ya la exposición explicando esta parte que me voy a encontrar en la ficha del Journal of Situation Report de una revista que me interese ¿vale? voy a encontrar esto no vale para nada la primera os vais aquí atentos eh os vais aquí a todos los años fijaros aquí me voy a encontrar yo os he dicho que no dejaros confundir por tanta información siempre tenéis cabeza ¿cuál es la información relevante del JCR? el factor de impacto ¿qué es lo que me piden? siempre la agencia de evaluación lo que me piden la escuela de posgrado lo que me interesa para para progresar el factor de impacto el resto de indicadores no me interesan ¿vale? por ahora por nosotros simplemente tenéis que utilizar este indicador para seleccionar pero el resto no nos interesa los evaluadores no pueden interesar pero a vosotros no ¿vale? entonces veis que esta revista tiene aquí este factor de impacto empezó en 2010 por un factor de impacto de 0,172 y míralos van estupendos porque tienen ahora 0,710 ¿qué me interesa? pues fijaros tienen un grafiquito ¿vale? los de los de la ficha que pinchamos aquí que es Journal Impact Factor ah mira esta revista fijaros es una revista española pero parece que es una revista que lo está haciendo de momento bastante bien siempre fijaros en este gráfico ¿vale? porque muchas veces la revista en vez de tener como el ejemplo que estamos viendo una evolución positiva en el indicador hay revistas que van hacia abajo intentad no publicar en revistas que vayan hacia abajo porque os puede pasar que mandéis manuscritos un año pensando que está indesada y al año que viene la echen ¿vale? intentad siempre coger revistas que tengan esta esta tendencia positiva por tanto me interesa del JCR bueno aquí tenéis otros datos que no he comentado bueno tenéis datos del editor ¿vale? tenéis también los datos del idioma también tenéis los datos de la frecuencia las categorías donde está indesada que también es interesante ¿vale? este dato son bastante interesantes para hacer un perfil general y una fotografía de la revista científica bueno importante factor de impacto y evolución del factor de impacto ¿qué más me interesa? esto está escondido y por eso es importante que lo veáis mirad si yo lo doy aquí me indica el cuartil ¿vale? el cuartil donde está indesado la revista y la posición que ocupa esa revista en la categoría en cada una de las categorías está indesada fijaros esta revista está indesada en la categoría de económica en la categoría de económica hay 363 revistas y mi revista ocupa la posición 283 ah interesante y fijaros aquí está también indesada en historia y en historia de las ciencias sociales y aquí hombre nada más la revista esta ¿eh? fijaros hay una revista que la gente de historia para tener en el segundo cuartil en historia hay 95 revistas y ocupa la posición 29 y aquí está todavía un poquito bueno está prácticamente igual en historia de las ciencias sociales está en el Q2 ¿vale? y ocupa la posición un 34 15 de 34 ¿vale? o sea que es una información bastante útil ya con eso con que aprendáis eso ya sabían utilizar el JCR para vuestra para vuestra actividad o sea para vuestra actividad de selección de revista científica ¿vale? no es tampoco muy 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 complejo por tanto factor de impacto evolución y repito rank le doy aquí y me aparece la información del cuartil ya veréis cuando los que están en el que rellenan papelico os dirán los de la escuela del pogrado ¿en qué cuartil está la revista? o los de la NECA ¿en qué cuartil está endesado? o si me ha echado un sesenio ¿en qué cuartil está? pues aquí tenéis la la información del cuartil voy a haceros imaginaros que esta revista es la revista donde yo quiero mandar mi manuscrito la revista de historia económica pero no me la aceptan hay una opción muy interesante que aquí en el JCR que son las relaciones que tiene esa revista científica vamos a darle un momento para que lo vean es muy interesante porque a partir de los datos de referencia bibliográfica de qué es lo que cita la revista o de quién está citando la revista establecen esta especie de gráfico de relación y aquí que vemos que por ejemplo son datos citantes ¿vale? son datos de citas y fijaros ¿qué nos están diciendo? ¿quién está citando esta revista? el American Economic Review bueno pues esta es una revista muy parecida ¿vale? porque hay mucho intercambio de citas y son una revista con que hacen mucho intercambio de citación son revistas que suelen ser bastante similares porque solo están interesados en los temas evidentemente se cita porque están interesados en los mismos temas cuando se hace a nivel de revista eso establece una relación de similaridad en función de la citación ¿vale? aquí tenéis porque esta revista tiene mucha relación con esta aquí con esta otra ¿vale? con esta otra esto es lo que cita la revista ¿eh? lo que cita la revista y aquí está la revista que están citando fijaros ¿cuál es la revista? que más está citando a esta revista? el Jonah Oste Economic History que lo tenéis aquí ¿vale? si pinchamos aquí podré ver esa revista ¿vale? como esta revista esta revista lo que me está diciendo este gráfico es que la revista Historia Económica está siendo citada por la revista por el ahora no me ha salido no me ha dejado por el Jonah Oste Economic History ¿vale? por tanto si lo da la revista esta no ha aceptado el manuscrito podría utilizar o podría echarle un ojo a alguna de estas revistas también ¿vale? en fin veis que hay muchísimas muchísimas revistas ¿vale? donde donde mandar nuestro nuestro digo muchísimas revistas donde seleccionar para aquí en el JCR para mandar el manuscrito y hay muchísima información que nos ofrece sobre cada una de las revistas tenéis que tener cuidado ¿vale? porque no toda la información es relevante para el caso que vemos nosotros acá en la selección de revistas bueno me ha quedado por explicar que ya lo explico en otra en otra en otra sesión ¿vale? que es el Simago Yusna Ram y el Miara ¿vale? pero no quiero que se alargue mucho tampoco esta sesión voy a compartir con vosotros ¿vale? yo utilizo aquí y veis en pantalla un guioncillo donde tengo aquí todos los todos los enlaces y todas las cuestiones que he ido explicando ¿vale? lo voy a compartir acá es un documento informal ¿eh? o sea que lo comparto lo pondré por ahí en lo del curso ¿vale? y ahí tendréis los enlaces a las diferentes plataformas lo voy a compartir por aquí después ya lo pondremos en nuestra en la página web ¿vale? ahí lo que tenéis son enlaces a la bueno el contenido enlaces a las diferentes plataformas simplemente ¿vale? recordad lo que hemos visto hoy ¿cómo seleccionar revistas? mediante una búsqueda temática en web o salen ¿cómo verificar revistas? ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta para verificar rápidamente una revista científica? ¿vale? os he dicho sobre todo que estéis muy atentos a quién edita la revista ¿vale? quiénes son las personas que están detrás de la institución a quién está en el comité es importante eso ¿vale? os he dicho también que tengáis muchísimo cuidado con las revistas que son Predatory Journal le dais un vistazo a la Compradatory Journal va a ir a la lista de Bill y le echáis un ojo y os quedéis ya con este concepto para toda la vida os he comentado también para los que tengáis prisa en publicar tened cuidado con la periodicidad ¿vale? con la periodicidad y con los tiempos de revisión hemos visto este ejemplo de comunicar en uno de esos artículos donde aparece cuánto tarde el manuscrito en ser aceptado desde que lo envío hasta que haya aceptado ¿vale? y después vamos a enseñar un poquillo el JCR y aquí en el JCR hemos sido muy claro solo tenéis que mirar el factor de impacto solo tenéis que mirar la información de rank y el resto prácticamente a vosotros como usuarios no nos interesa ¿vale? ahora vamos a cortar voy a cortar la grabación a ver si soy capaz aquí de tener grabación y vamos a pasar a la parte